Hola amigas y amigos de toda Bolivia, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión en estreno, la estamos realizando en Cochabamba para todos ustedes a nivel país. En la oportunidad, en esta oportunidad tenemos que presentarles una hermosa Casa La Venta a estrenar, atención, la ubicación es zona del castillo, es ubicación este en Cochabamba. La casa la tenemos en su pantalla en esta imagen de portada de tres plantas con superficie de 330 metros cuadrados de terreno, cerca, ubicada próxima al hipermax de zona del castillo. Estaremos dando a conocer información importante que resalta de características atractivas del inmueble. La ubicación exacta también la vamos a compartir con usted, la vamos a dar a conocer en un mapa satelital. La ubicación exacta de esta casa a la venta a estrenar. Acompáñenos, estamos junto a Carlos Llanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario en esta oportunidad. Carlos, empezamos. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a Mave a través de arroba Mave Inmuebles en Facebook y Mave Inmuebles en YouTube. Empezamos el recorrido de esta hermosa casa por esta hermosa casa que está a la venta, construida con materiales de primera calidad. Son 330 metros cuadrados de terreno. La estamos viendo fino acabado de tres plantas a estrenar, casa a la venta a estrenar. Revisamos algunas imágenes de exteriores. También ya hemos ingresado en planta baja a la cocina. Por cierto, destacamos que la cocina cuenta con mesones de mármol, despensa y además cajonería alta y baja. Amplia, amplia, amplia ventana, puerta de vidrio que da hacia el patio posterior. Ambos espacios o ambos, tanto la puerta como la ventana son amplios. Excelente ingreso de luz solar. Muy buena ventilación en este ambiente. Es amplio en superficie. Este ambiente ideal para montarse un comedor de diario. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Cajonería alta y baja, mesón de mármol. Además, además cuenta con, lo decía, despensa. Importante es las características de este ambiente cómodo para poder realizar las labores diarias preparando los alimentos para la familia. Así es. Ambiente confortable. Podemos observar los materiales de primera calidad que se han empleado en su construcción. Este vendría a ser, esta vendría a ser la entrada a la despensa. Así es. Y seguimos revisando más imágenes. Destacamos que en planta baja este inmueble cuenta con el living comedor. Sí, un amplio living comedor. Además, cuenta con, con el baño de visitas. Estamos viendo algunos, algunas imágenes de la planta baja. También esta casa cuenta en planta baja, atención, con escritorio, un ambiente de escritorio que también es perfecto para poderse, para poderse utilizar como un dormitorio más. Además, destacamos que la casa en total cuenta con una master suite con vestidor, además de una suite con ropero empotrado y tres dormitorios con roperos empotrados. En total hablaríamos de cinco dormitorios, tres de ellos o uno de ellos una master suite, otro es una suite y los tres dormitorios con roperos empotrados. La característica es la misma en todos los ambientes, amplios ingresos de luz solar y ventilación con buenas, con amplias ventanas. Sí, estamos viendo en este instante uno de los baños. Así es, podemos observar que se han empleado revestimientos muy elegantes, muy sobrios, además que también los sanitarios son de muy buena calidad, como también la grifería. Vamos conociendo imágenes de los ambientes con los que cuenta esta bonita casa a la venta a estrenar en zona del castillo. También destacamos que la casa, además de contar con la master suite, la suite, los tres dormitorios, cuentan con un escritorio, ya lo decíamos hace instantes, y un estar familiar con terraza. Estas son imágenes que corresponden a los dormitorios, sí, otro de los baños también con revestimientos bastante elegantes, amplios espacios en los dormitorios. Estamos viendo el ropero empotrado de uno de ellos, sí, recuerde que es una master suite con vestidor, una suite con ropero empotrado y tres dormitorios también con roperos empotrados. Elegante y acogedora casa, cálida, casa a la venta, en zona del castillo. En total, lo quiero volver a reiterar, son cinco dormitorios, uno es master suite, el otro suite, y los otros tres cuentan con roperos empotrados. Seguimos con más, seguimos con más imágenes de estos ambientes. Importante destacar que la casa que vemos hoy, que la presentamos a nivel país, está a la venta a estrenar, a estrenar. La casa también cuenta, esta casa cuenta, atención, con cuarto de lavandería, importante, garaje para dos vehículos y tanque de agua con capacidad de 8.000 litros. Se cuenta también con el servicio de gas domiciliario ya instalado. Esta imagen es bastante, bastante evidente en tanto a la amplitud de los ambientes, Carlos. Sí, bastante amplio, ambientes muy confortables. Y algo que también queremos resaltar, que cuenta con bastante detalle en cuanto a iluminación, iluminación LED, se refiere. Sí, vemos en esta imagen aquello. También vamos dando a conocer que este inmueble también cuenta con churrasquero en la parte posterior de la casa. Estos son los baños, son varios baños, todos de ellos, todos los baños cuentan con mesones de mármol y cajonería. Baños elegantes en esta casa a estrenar a la venta. Las ubicaciones son a este, zona del castillo en Cochabamba, casa a la venta, a precio negociable, 152.000 dólares. Estamos viendo un área, un espacio para poder disfrutar con la familia y de repente con amigos. Es el churrasquero. Así vendría a ser el área social, el área de lavado. Y esta es una terraza que se tiene en el último nivel. Un ambiente bastante agradable para descanso principalmente. Un espacio bastante bonito con linda vista. Es el estar familiar con terraza. Un estar familiar con terraza. La casa de tres plantas sobre terreno de 330 metros cuadrados de superficie. De tres pisos, reitero la información. Garaje para dos vehículos, sí. La casa es a estrenar. La estamos viendo. Gasta a la venta en zona del castillo. Atención con los teléfonos de contacto con el propietario para negociar el precio y conocer algunos pormenores. La casa es a estrenar. Tome contacto. En todo caso, tome nota de los teléfonos del propietario. 799-85005 y 797-78428. Esos son los números celulares de contacto con el propietario de esta bonita, hermosa casa de la venta, confortable, a estrenar en zona del castillo, ubicada cerca, próxima al hipermaxi de zona del castillo. También queremos destacar lugares importantes ubicados cerca a la casa. Estamos ubicándonos o situándonos cerca a unidades educativas, a cancha deportiva, a la cancha deportiva Quintanilla Sud, a salones de evento. Y conocemos en este momento, en su pantalla, la ubicación precisa en un mapa satelital. ¿Dónde está ubicada exactamente esta casa? Lo conocemos en el instante. Esta compañía. Esta vendría a ser la ubicación exacta de esta muy bonita casa a estrenar con bonito diseño minimalista, con excelente función en su distribución de ambientes. Entonces, realizamos el acercamiento respectivo para precisar la ubicación de esta casa que está a la venta. Esta vendría a ser la ubicación. Se encuentra muy cerca al hipermaxi y también a simplemente pasos de esta calle que es asfaltada, con excelente acceso a transporte público, como es la Francisco Palau. A muy poca distancia del hipermaxi de zona El Castillo, que tenemos, que marcamos en este momento. Y también cerca a la avenida Chapare, que vendría a ser esta que se marca con el cursor, con excelente acceso a transporte público. Además que por esta calle Francisco Palau también pasa líneas de transporte público. Destacamos esto, atención, por la puerta de esta casa viene su ruta la línea de transporte 43, que se dirige hacia la San Simón, hacia el campus central de la San Simón, hacia el Hospital Viedma y a mercados centrales de la ciudad de Cochabamba. También estamos situándonos cerca a lo que es la ruta de la línea 212. El transporte público, por supuesto, se cuenta con acceso a transporte público por la zona. La ubicación es estratégica. Estamos situándonos próximos al hipermaxi de zona El Castillo. El precio negociable y propuesto por el propietario es de 152 mil dólares. 152 mil dólares. Precio, lo reitero, negociable. La vemos una vez más hasta acá hasta la venta en su pantalla. La ubicación zona El Castillo. Ubicación este en la Yacta. Gracias por acompañarnos. Oferta de casa y venta en Zuna El Castillo, próxima al hipermaxi, a Estranar, con 330 metros cuadrados construidos y tres plantas. Cuenta con una master suite con vestidor, una suite con ropero empotrado y tres dormitorios amplios con roperos empotrados. Además de las dependencias completas, se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 152 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. De esta manera hemos presentado esta muy buena propuesta, una opción muy atractiva para que usted pueda contar con su vivienda propia. Una casa a la venta de tres plantas en Zuna El Castillo, a Estranar. Confortable y elegante, acogedora en sus ambientes. Muy buena ubicación. El precio es negociable, no lo olvide, 152 mil dólares. Y viene con contacto telefónico directo con su propietario. Si usted también desea incluir su oferta en esos espacios con llegada a nivel país, simplemente tome contacto con nosotros. Recuerde que hablamos de inmuebles con ubicación en el Valle Cochabino en oferta, en 20, en anticrédico y alquiler. Gracias por su atención, Carlos. Nuestro reencuentro con nuestros amigos a nivel país por Facebook y YouTube en otra oportunidad. Marcela, queridos amigos, siempre es un grato para acompañarles y brindarles información vigente actualizada de inmuebles en oferta. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, amigas y amigos de toda Bolivia. Hasta pronto, permiso. Oferta de casa y venta en Zuna el Castillo, próxima al Hipermaxi, a Estranar. Con 330 metros cuadrados construidos y tres plantas. Cuenta con una Master Suite con vestidor, una suite con ropero empotrado y tres dormitorios amplios con roperos empotrados. Además de las dependencias completas, se acepta, financia y mito al caño. El precio es ofertable, 152 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.